¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Marlon Hernández Este día vamos a continuar en la unidad 10, probabilidad En la lección 1, probabilidad en la sección 4 Cálculo de la probabilidad La clase correspondiente a la lección En la clase 4 El objetivo de la clase es calcular la probabilidad de un evento Los materiales que vamos a utilizar son cuaderno, lápiz, borrador Esto lo podemos encontrar en la página 144 De la guía del docente Y en la página 118 del libro de trabajo para el estudiante Cálculo de la probabilidad Vamos a iniciar con un ejemplo B Dice, se lanzan dos monedas Una de 10 centavos Y otra de 20 centavos Encuentren la probabilidad de que salgan las dos caras Si lanzamos una moneda de 10 centavos y una de 20 centavos Puede ser que la de 10 centavos caiga cara Y la de 20 centavos también caiga cara O puede ser que la de 10 centavos caiga escudo Y la de 20 centavos cara O puede ser que la de 10 centavos cara Y la de 20 centavos escudo O puede ser que caiga escudo escudo Bueno, vamos a hacer un diagrama aquí del árbol Para que podamos observar lo que estoy explicando Cara, escudo Si cae cara puede ser que caiga cara o escudo Y si cae escudo También puede ser que caiga cara o escudo Entonces podría caer cara, cara Cara, escudo Escudo, cara Escudo, escudo Si ustedes pueden observar Tenemos 1, 2, 3, 4 4 elementos Elementales De que puede caer la moneda Pero solo nos están pidiendo Que encontremos la probabilidad Que salgan dos caras Si nosotros observamos En la moneda de 10 centavos Tenemos cara y escudo Y en la moneda de 20 centavos También tenemos cara o escudo Por lo tanto tenemos dos opciones En la de 10 Y dos opciones en la de 20 Por lo tanto utilizando Lo que es la propiedad Del producto Que la vimos en las clases anteriores Sería 2 por 2 ¿Y 2 por 2 cuánto sería? 4 4 eventos elementales 1, 2, 3, 4 Eventos elementales Como muestra este diagrama Pero solo nos están pidiendo Que encontremos la probabilidad Que salgan dos caras Observemos Aquí está cara a cara Y en las demás No hay opciones Que salga cara a cara Entonces solo hay Un evento elemental De 4 Por lo tanto sería Un cuarto Dice Como la posibilidad De estos 4 eventos Es igual Y un evento elemental Donde salen dos caras La probabilidad La probabilidad Que salgan las dos caras Es 1 de 4 Observemos 1 de 4 elementos Porque las 4 Las 4 son Posibles opciones Por lo tanto Hay que tomarlas en cuenta Si aquí hubiera alguna Que no fuera opción Entonces no la tomamos En cuenta Pero en este caso Si la tomamos en cuenta Entonces sería 1 de 4 Porque los 4 eventos Son eventos elementales Rombo 11 Dice En la situación anterior ¿Cuál es la probabilidad En esta situación? ¿Cuál es la probabilidad Que salga una cara Y un escudo? Observemos Aquí sale Una cara Y un escudo Aquí también sale Un escudo Y una cara ¿Cuántos eventos Elementales tenemos ahí? 2, ¿verdad? 2 de cuánto? 2 de 4, ¿verdad? Porque tenemos Cara, escudo Escudo, cara Por lo tanto Sería 1 Más 1 2 2 de 4 Eventos Elementales Por lo tanto Serían 2 cuartos Entonces la probabilidad Que salga Una cara Y un escudo Es 2 de 4 ¿Por qué? Le vuelvo a repetir ¿Por qué tomamos a 4? Porque los 4 Los 4 eventos Son elementales De la posibilidad Que caiga cara O caiga escudo ¿Verdad? En el primer ejemplo Y en la segunda situación Que caiga cara O escudo Y en la primera Que caigan 2 Caras ¿Verdad? Por lo tanto Vamos a tomar Los 4 eventos Pero 2 de ellos Son los que nos están preguntando Que son los Los elementales ¿Cuál es la probabilidad Que salga una cara Y un escudo? Cara, escudo Escudo, cara Por lo tanto Hay 2 De 4 Simplificando a 2 Mitad de 2 1 Mitad de 4 2 1 medio Hasta aquí ¿Verdad? Sería la clase Del día de ahora Así que Nos vemos ¿Verdad? Hasta El día de Mañana ¡Gracias!